Te pido por favor de la manera más atenta que me dejes en paz de ti no quiero ya jamás saber así es que déjame y vete ya Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No quiero nada, 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 nada. No, déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós. Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tiene nada, 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 que no Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya